La Señoría Almizantla, custodada por valles y montañas, fue escenario de la fiesta de unidad del Magisterio Veracruzano, donde más de 30.000 maestros, encabezados por su guía moral Juan Nicolás Callejas Arroyo, se concentraron para conmemorar el 32 aniversario luctuoso de profesor Alfonso Arroyo Flores, arquitecto de la organización magisterial más grande del país. Alfonso Arroyo Flores, no te equivocaste en tu lucha por la unidad, porque hemos crecido, vamos creciendo, seguiremos creciendo, no nada más para bien nuestro, sino para bien de la responsabilidad que tenemos como educadores. Sigamos luchando, vale la pena luchar, vale la pena ser grandes, no nos achiquitemos, sigamos luchando para seguir siendo el ejemplo de la sociedad veracruzana y de la sociedad en México. Recordó la reciente reforma educativa, tenía muy nerviosos a los maestros, sobre todo cuando se les dijo que se tenían que evaluar y de 5.577 docentes veracruzanos evaluados, todos aprobaron, solo 142 no se presentaron a evaluarse. Hoy el servicio profesional docente y la evaluación son obligatorios y no pasa nada con la evaluación, lo grave es que no se evalúen. Lucha, obtén una mejor preparación, obtén un mejor salario, el movimiento social ya cambió, el conocimiento ya cambió, la tecnología es otra y nosotros vamos a formar a ese futuro adulto, pero debe ser un adulto muy competitivo, ya no para ir a barrer pisos en Estados Unidos, a lavar platos o atender camas. Debe ser un mexicano que sea capaz de entregar su conocimiento en todo el mundo. Ese es el reto, un nuevo mexicano y quienes lo vamos a formar, nosotros los maestros. Al evento asistieron la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Octavio Ortega Arteaga, la secretaria de Educación de Veracruz, Xochitl Adela Osorio Martínez, la subsecretaria de Educación, Denis Uzcanga, el secretario general de la sección 32 del CENTE, Lázaro Medina Barragán, el equipo político de esa organización magisterial que coordina, Juan Nicolás Callejos Roldán, así como los diputados Raúl Sarrabal Ferat y Everalán Carvallo Salazar.